¡Suscríbete al canal! Así que me vais a tener que ayudar. Estaba pulsando aquí un botón, el F9, que no sé qué hace. Parece que cambia como la iluminación, ¿no? Yo voy a dejar esta, que parece que es la bonita. Por cierto, tenemos un ladrillo arrojadizo, un báculo de ardilla escudera, ¿vale? Invocamos una ardillita que parece que ataca y no sé qué historia hace, ¿vale? Tenemos para tirar un ladrillo. Me dieron una bolsa, que había cositas dentro. Tío, lo de las puertas que no sean automáticas, eso me cabrea un poquito, ¿eh? Puedes recogerlo si lo fallas. El ladrillo, quita que flipas, ¿eh? Pero es como que muy pesado. Un poco rollo, ¿eh? ¿Verdad? Vale, ¿qué más? Tenemos por aquí... Ah, no, lo guardé en un cofre. Aquí, lo guardé en este cofre. Me dieron un montón de cosas. Me dieron corazón de hierro. Ahora tu muerte permanente si un jefe está vivo. Venganza. Activa el modo venganza, solo puede usar si no sé cuánto. Activas rabia. Ganas rabia al recibir daño. Si ganas el medidor no lo usas en 3 segundos. Si ganas el medidor no lo usas en 3 segundos. Los enemigos dejan un 50% más de dinero. Los enemigos ganan la estadística de reducción de daño. Bueno, esto es un rollo. Mucho texto. Hace que los jefes sean todavía más extremos. Permita que unos jefes aparezcan de forma natural. Aumenta el enemigo un 15% y el spawn enemigo un 25%. Aumenta la efectividad del robo de vida. Aumenta mucho la efectividad de la rabia. El modo muerte solo puede activarse si el revenso está activado. Vale. Y profana. Las alas no hacen nada y los enemigos pueden darte golpes críticos. Aumenta la probabilidad de drop que dejan los objetos raros. Los enemigos dan un 50% más de dinero. Usa esto mientras su jefe está vivo. Te matará y hará que el jefe desaparezca. Madre mía, un montón de cosas. Luego me han dado una estatua que no sé para qué son. Dice estatua de calamidad. Se puede colocar a tail begins. No sé qué es. Music box. Estas spas, no sé cuándo hay. Y unos lentes, ¿vale? O sea, no he hecho nada. Literalmente, no he hecho absolutamente nada. Tengo una armadura de madera, ¿vale? O sea, literalmente no he hecho aún nada. Lo empecé anoche. Y aquí estoy, ¿vale? Por lo cual, me imagino que tendré que salir un poquito a... Mira, un ladrillo. Tendré que salir a buscar cosas, a minar y hacer esas hueas que llevo sin hacer. Que ya casi no me acuerdo de cómo se jugaba esto. Dios, qué lento el pico, tío. Qué lento el pico, ¿eh? En comparación a... A mi otra partida. Guau, qué lento, chaval. Yo tenía... Yo tenía una espada mejor. Yo tenía una terraplate. Vale, ¿qué me han dado? Cuerdas, estrellas, ninjas. Pues... Supongo que me pondré a picar, ¿no? Voy a bajar un poco aquí abajo. Dios, qué lento pico. Ay, mi madre. Ahí ya se metió el bobo aquí dentro. Vale. Quédate fuera. Arco gigante. Arco gigante. Ojo. Arco gigante. Aquí va. Objeto decorativo. Ah, vale. Precioso. Bloque de piedra. ¿Se pueden hacer maduras con piedra? Tú, la ardilla poca broma, ¿eh? Mete unas hostias. En fin, gente. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pero supongo que lo primero que habrá que hacer es invocar el rey slime, ¿no? Que yo creo que puedo matarlo ahora mismo. He visto una estrategia para matarlo super easy. Creo que lo voy a intentar, ¿eh? Yo voy a intentarlo ahora. Voy a hacer una escalera así hacia arriba. Estoy muy desentrenado, tío. Después de mi otra partida contra Moon Lord y tal. Me siento bastante desentrenado. ¿Se podían hacer maduras de piedra? No, ¿verdad? Creo que la piedra no hacía nada. Al menos en el juego base. Vale, una cosa que me fastidia un poquito y es que no es la última actualización. Me habéis dicho que Calamity no incluye la última actualización de Terraria. Aquí añadía cosas. Por ejemplo, creo que la entrada automática de las puertas. Vale, mercadero. Lo de las puertas automáticas creo que es de la nueva versión, ¿verdad? Creo que me falta cuerda. Me falta cuerda. ¡Uh, mira, mira, mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? Hay como una fruta ahí rara. Vale, esto es cobre, ¿verdad? Sí. Vale, maravilloso. Tenemos cobre. Tenemos cobre. Porque puedo hacerme una armadura de cobre, ¿no? Bueno, pero me hace falta más cobre. Oye, ¿va a venir la ardilla para acá? ¿O le hago un puto esquema a la ardilla? ¡Hostia, le he bugueado! Creo que le he bugueado. ¿Qué le pasa? ¿Está bugueada? La he bugueado, ¿no? ¿Qué es esto, gente? ¿Es un material o algo? Ah, no, no era nada. Parecía que una especie de fruta o algo. ¿Qué le pasa a la puto ardilla, tío? Se ha bugueado la ardilla, ¿no? Dame cuerdas. Bueno, antorchas. Dios, los enemigos... ¿Los enemigos meten unas hostias? ¿Es normal? Me muero. Me muero, me muero. Me muero, me muero, me muero. ¿Los enemigos meten unas hostias? ¿Los putos slimes? Que es una locura, ¿eh? ¿Te han matado? ¿Que sí? Me han matado, ya lo sé. Tío, lo de que la puerta no sea automática. ¿Hay algún mod para las puertas automáticas? Por favor, decidme que sí. Vale, mira. Junque de hierro. 50 no tengo para esto. La hucha la quiero. Casco de minero. Uno de defensa. Lo quiero. Cuerda. Hacha de cobre. Pico de cobre. Red bar insectos. Oz. ¿Por qué no puedo comprar más? ¿Por qué no me deja comprar más? Ah, vale. Vale, quiero probar una cosa. Y es intentar matar al... Al rey slime, ¿vale? No, pero es un momento. Pum, pum. Para, para, pam. Que hay allí brillando. Pero lo voy a hacer... ¿Qué le pasa a la ardilla? Quiero utilizar algo de esto, ¿eh? ¿Esto se puede activar o desactivar? Puede ser activado o desactivado. No lo uses si un jefe está vivo. ¿Esto se puede activar? Puede activarse o desactivarse. Vale. ¿Y esto? Vale. Entonces, con esto... Creo que puedo matar al slime. Creo, ¿vale? Lo veo. Vale, puedo subir por aquí. Porque hay una estrategia que poniendo suficiente cuerda... ¿Sabes? Llegas a un punto donde el tío no puede... Creo que es aquí, de hecho. ¿Vale? Te pones como aquí... Y el tío no llega. ¿Sabes? Voy a probarlo. Lo demás tengo ladrillos. Tengo las estrellas ninja estas. Voy por mis cosas, ¿eh? Vale, estupendo. Ahora... ¿Cómo coño subo yo ahora? ¿Por qué la ardilla de repente ataca y ya deja de atacar? ¿Por qué la ardilla de repente ataca y ya deja de atacar? Se aburre. Es un poco raro, tío. Vale. ¿Qué es esa cosa? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Girador de quién? ¿Girador de Wolfram? Me tuve que haber subido la cuerda Me tuve que haber subido la cuerda Escúchame que acabo de empezar Me están partiendo la putísima cara No entiendo nada ¿Qué acaba de empezar? Dadme chance Dadme un respiro, ¿no? Se ha ido el girador ese No sé qué era el girador ese, ¿eh? Vale Vamos a probar ¿Vale? ¡Gorritos! ¿Qué has hecho? Lo he tirado Puto lazo este de mierda ¿Algo así? ¿Cómo lo activo? Your soul is mine ¡Ay! ¿Por qué es tan grande? No me da No me llega No me digas que lo he hecho Con el tamaño justo Para que el boss no llegue Ah, vale Vale, nada ¿Por qué es tan grande? Ah, que no se va Que se queda aquí ¿Por qué es tan grande? ¿Qué es lo que lo hace tan grande? ¿Cuál es el objeto que lo hace tan grande? Buah, se me ha roto el juego, ¿no? ¿Y qué hago? Nada Ya no puedo No puedo hacer nada, ¿no? Ya perdí Slime puntiagudo Señor mago Haga usted algo Eh... Luka el guía ha llegado Lo mato Lo mato, ¿eh? No Se me van a acabar los ladrillos Me voy a quedar sin ladrillos 84% Ojo, ¿eh? ¿Dónde está? Vale No entiendo Pero ¿por qué no? ¿Por qué no despaunea, gente? Debería despaunear, ¿no? ¿Qué hago? Pero es que no entiendo Le quita como 600 de vida ya No entiendo nada, tío 80% Poco a poco Poco a poco Se ha ido, se ha ido Se ha ido Se ha cansado Se muere Se muere, se muere Wyatt Que he hecho mal, tío Gente, que he hecho mal Furia Adrenalina A ver Que he hecho mal Aumenta la probabilidad De droves De casi todos los gestos raros Los enemigos Dan un 50% más de dinero Permite que uno Vale Aumenta mucho la efectividad De la rabia y la adrenalina Debe ser esto, ¿no? Cambia, cambia No entiendo, tío Tiene que haber sido algo de eso, ¿no? Que volvió súper grande Al boss He perdido Ah, no Tengo el mineral de cobre ahí Vale ¿Cómo fundo el cobre? ¿Cómo coño creaba el horno? Aquí Forja Vale Hay que profundirlo Let's go Lingote No funciona lo de Ah, sí, sí funciona No funciona lo de dejarlo pulsado Pero me hace falta la forja Vale A ver Mira Mira Me permite hacerme un casco de esto Reloj ¿Esto qué es? Moneda del engaño Equipado Aumenta un semplice La probabilidad de crítico De rogue Me pide 20 25 Báculo de amatista Esfaz de cobre Pico de cobre Ah, ya lo tengo Pico de cobre Entonces tengo que buscar Algún otro material, ¿verdad? La piedra que yo tenía La he perdido toda Hierro Cobre Tengo que buscar es hierro, gente Tengo un montón de girasoles aquí Estrías ninja La dios arrojadizo He dejado por ahí un montón de lápidas Me ha caído hasta 40 Pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Es que no No entiendo nada Se verá que hay algún cementerio, ¿no? Por ahí Porque Ay, por Dios Obelisco Vale, espérate Voy a craftearme el reloj ¿Dónde está el reloj? ¿Por qué no puede ser el reloj? Ah, no me dejes que el reloj Era con Moneda Era con menas, ¿no? Y no con las barras Regresión de movimiento Tesoros Dios, que fumada de modo de juego, ¿eh? Yo todo Todo motivado ¿Sabes? Con las cosas estas Todo motivado Yo venga, tal Me lo carrileo Porque vi un vídeo Que si te subes una cuerda Te lo haces fácil Y tal Y me activo las cosas esas Y me hago el boss Pero el boss era Del tamaño Y dije No puede ser Dije Me subo ahí Y me lo carrileo Sí Vas a carrilear tú, crack ¿Cuántas veces he muerto? Por Dios No veo Me voy a ahogar, ¿verdad? Vale, voy subiendo Voy subiendo Montando unas antorchitas aquí, tío Pues no veo nada ¿He dejado algo por aquí? ¿He dejado oro o algo? Vamos, que sí he dejado oro He soltado todo mi dinero por ahí Y lo he perdido además Seguramente Un montón de lápidas O sea, para que no veas Qué humillación, ¿eh? Ese bicho es nuevo Que son súper fuertes Los enemigos ¡Corre! ¡Quilipollas! ¿Eh? ¿Por qué el fuego está apagado? Ah, vale Lo pagué yo, ¿no? La puerta solo se puede abrir para adentro ¿Sabes? Si estoy mirando para allá, no Pero si miro para acá, se abre Porque he puesto la cosa hasta aquí Quita esto, anda Que estorba Que flipas Mira cuántas lápidas Es que cuántas veces me ha matado Es que no sé cuántas Es que no sé ni cuántas veces me ha matado Me ha matado una cantidad de veces absurda, ¿eh? Voy a picar a ver si encuentro algo Vamos a picar para allá Gente, siento el juego muy lento En comparación a la otra versión Es cosa mía Sí, ya sé que evidentemente será cosa mía Pero es que siento el juego súper lento En comparación a la... Claro, es que en la otra partida Iba yo todo fedeado Iba de locos, ¿no? Tira Déjate La otra partida Vaya todo fedeado Aquí voy lentísimo Tengo la armadura esta de madera Que me da de bonus 1 armadura O sea, tengo en total 4 armaduras Eh, aquí hay cobre, ¿eh? Ah, pero el cobre no me hacía falta Me hacía falta era hierro Tengo poción de recuperación Vale Te voy a buscar son cuevitas Y empezar a conseguir cosas ¿Verdad? A ver, por aquí Me hace falta mucha información Saber dónde estoy Eh, he visto como unos slimes moverse por ahí Espera Otra vez Otra vez Le he vuelto a buggear, ¿no? Creo que le he vuelto a buggear A la ardilla Esos piedras No me interesan Bueno, no hay algún túnel o algo por aquí Para ahí Me gusta mucho la lluvia Hay biomas nuevos, ¿verdad? Me habéis dicho que hay biomas nuevos Hay un montón de voces Minerales Armas De todo, tío Pero claro Me he metido de golpe en hard mode Jesus Cristo Igual no ha sido la mejor idea del mundo ¿Esto es un mineral nuevo? Tungsteno ¿Dónde está mi ardilla? Está buggeadísima la ardilla esa Gente, el slime gigante O sea, el boss gigante ese ¿Es cosa de lo que me activé? ¿O es porque el rey slime En calamity es así de grande? ¿Y por qué tardo en despaunear? Tantas preguntas Tantas preguntas, mis panitas Me acaban de quitar 85 de vida Y me muero De veneno Ah, vale, estupendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué me muero con tantísima facilidad? Porque soy un trozo de basura Voy a quitar esto de aquí Que me estorba mucho Voy a ponerlo aquí fuera ¿Dónde está? Voy a ponerlo aquí Ah, no puedo Quita eso de ahí Vale, ¿qué puedo hacer aquí? Recipiente rosa Lingotes de Tungsteno, eh Solo cuatro, apenas Vale Las bellotitas Por aquí Quería hacerme el reloj Pero ya no me sale Hacerme el reloj No me sale, eh Antes me salía No sé por qué Antes sí, ahora no Pero hay navidad Tengo cinco de plata ¿Qué me das por cinco de plata? Las gracias, ¿no? Junque de hierro Quiero esto A ver, ¿qué puedo hacer con Tungsteno? Reloj de Tungsteno Tres de defensa Cinco Uff Báculo de esmeralda Espada Espada larga Bueno, y pico ¿Cuánta eficiencia tiene? Cincuenta Este, treinta y cinco Madre mía Me hace falta un montón de Tungsteno, ¿no? Cuatro Cinco son nueve Nueve y tres son doce Y yo con esto tengo Cuatro, ¿sabes? Pero claro Para conseguir Tungsteno XD, ¿no? Oye, igual Debería seguir Por donde estaba Voy a seguir por donde estaba Aunque me haya muerto Lo que pasa es que Creo que me voy a matar, ¿no? Al tirarme por aquí Me mato, ¿no? Joder, que sí me mato Acabo de reventar Las putas piernas ¿Cómo hago, gente? No me digas que toque Que picar para abajo No he pensado en ello, ¿no? Buena Claro, acostumbrado yo A la partida de antes Donde iba yo Smurfing Volando Con montura Y con todo Aquí, ¿qué coño hago? Vale, ¿dónde está la trampa? Placa de presión Vale, la encontré Te encontré, protudo Igualmente te voy a quitar Por si acaso Hostia, esto es arena Esto es el desierto Ya, ¿no? Bueno, el desierto no Pero Mira, hay tungsteno Allá arriba Lo quiero Es que me gustaría Coger el tungsteno ese Vale, puedo subir aquí Puedo subir aquí Bien, perfecto Me va a hacer falta mucho Tungsteno, ¿verdad? Puto slime, tío Eh, me ha soltado algo ahí Siruela, azúcar ¿Esto qué es? Hierro Ah, vale Mana ¿Cómo? 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 Mi eficiencia de amelee ha subido de nivel ¿Cómo que mi eficiencia ha subido de nivel? ¿Qué es eso? ¿Qué mecánica es esa? Varitas luminosas, vale Cuerdas, bien ¿Pero qué? ¿Quieres poner una puta antorcha? ¿Quieres ponerla? Ay, gracias Como le cuesta, ¿no? Vale, poción No quería ponerla ya en el suelo, la verdad Un poco sucio ponerla en el suelo ¡Hostias! Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Es que no puede ser que ni No puedo ni con los slimes, tío Es que no puedo ni con los putos slimes Me abren la cabeza en dos ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo progresar así? ¿Qué? Poquito a poco me iré haciendo el tungsteno, ¿sabes? Ocho Pero es que ocho no me da para nada ¿Esto qué es? Bola de telaraña No tengo ni idea de qué es eso Aquí me puedo hacer Nada Y aquí tampoco O sea La de bloque de arena Todo esto lo voy a guardar Esto no, esto no Esto no Esto sí El tungsteno lo guardo Pocion de regeneración Si la quiero ¡Uh! Tengo bombas aquí Y cuerdas también Lo que es de piedra Un slime gigante Me viene por ahí Se lo voy a explicar Buah Es muy poco preciso, ¿eh? El lingote este Tengo muy poquitos lingotes Voy a seguir para abajo De alguna forma Tengo que carrelear esto ¿Eh? Vale, a esta altura ya no me hago daño Bueno, perfecto Voy a intentar hacer como escaleritas ¿Sabes? Hacia abajo Ahora de este lado Ahora de este lado Nooo La bola esa otra vez Bueno, espérate Creo que la he reventado, ¿eh? No sé qué es la bola esa Fragmento de Wolfroom ¿Qué es eso? Fragmento de Wolfroom Material Me lo guardo No sé lo que es Así que me lo guardo Yo tiene un báculo Mira, un puto slime Esta ardilla es un desastre Ven por culo, tío Es que la puñetera ardilla De las narices No hace nada ¿Eh? ¿Hay otro Wolfroom ahí? Ah, no Es mi lápida Voy a darle con el ladrillo Toma Buah, el ladrillo revienta, ¿eh? El ladrillo revienta, tío Vale, ¿y yo por dónde voy ahora? ¿Qué vacío me siento sin... Sin mis alas y demás, ¿sabes? Y la movilidad que tengo... La movilidad que tenía con el otro personaje, tío Vale, voy a tener que ir por aquí, ¿eh? Vale, que arriba hay tungsten ¿Qué es ese bicho? Se lo explica, ¿eh? Se lo está explicando que flipas Buah, se lo ha explicado la ardilla Está como una baba ahí, ¿eh? Mierda, viene un slime Ah, Matista No me interesa la puta Matista, loco ¡No, hombre, no! No sé cómo salir de aquí Vale, este no me puede hacer nada Vale, con cuerdas Hay un montón de tungstenos aquí, ¿eh? Como si tuviera al menos un gancho Vale Igual puedo hacerme aunque sea la pecherita O el pico Supongo que lo primordial va a ser primero el pico, ¿no? Para poder picar más rápido y avanzar más deprisa Supongo que el comienzo, tío, hay que tomárselo con mucha calma Sobre todo si estoy en hard mode En hard mode no, en experto, ¿eh? Hay que hacer las cosas con mucha calma, ¿no? Tío, un cofrecito me vendría bien, ¿no? No encuentro ni un puto cofre A ver, por aquí ¿Qué podría ser aquí un cofre? No, no El cofre te lo agradecería yo De corazón, vamos Un cofrecito o algo, tío Poción de minería Uh Bien, bien Me acaba de quitar 37 la arena, ¿eh? O sea, la arena que se ha desprendido Me ha quitado 37, tú Lol Uy, esto es hierro, coño Estamos locos, tío 37 ¿De verdad? Hay un tungsteno ahí ¿Qué es eso? Oruga de... Oruga de topacio No sé qué coño es eso, tío Hay un montón de tungsteno por ahí ¿Quieres poner antorchas? ¿Cuántas tengo? 27 Esto es hierro, ¿eh? La pocioncita, ¿dónde está? Vale Es solo un 25%, pero aumenta que flipas ¿Cómo voy a coger yo el tungsteno ese, loco? Chico, quieres poner aquí ¿Qué es eso? ¿Allá abajo? Esto es otro bioma, ¿eh? No sé qué bioma es Eh, 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 hay una trampa por aquí, ¿eh? Vale, la he visto, está ahí Está ahí la placa, ¿la veis chiquitilla? Hostias Un oplita Coño, que me tira cosas Ah, que me ha guanchoteado Perfecto Cuatro de oro tenía yo Cuatro de oro Creo que me ha robado mi dinero el cabrón, ¿no? ¿Me lo ha robado? ¿De qué tenía yo cuatro de oro? Malincotes de hierro No puedo hacer nada porque no tengo el yunque ¿Me puedo hacer un yunque? Me puedo hacer un yunque, gracias Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a quitar esto de aquí Vamos a moverlo ¿Dónde está el horno? Aquí Y el yunque al lado, ¿no? Ahí Vale, ¿qué puedo hacerme, gente? Francisca de hierro Rustia no sé qué Radar Errete Estrellas ninja Armas Me puedo hacer el pico ya, ¿eh? De tungsteno Me puedo hacer el pico de tungsteno, ¿eh? Ni me lo pienso Es que ni me lo pienso Pico de tungsteno Ya está 500 de velocidad Vale Es más rápido, ¿verdad? Velón No sé cuánto Gran velocidad, sí Vale, además es más rápido Y póseme la espada corta de tungsteno Me la hago también Ah, me ha salido rota Vete a la mierda, hombre Qué rabia Me he gastado todo el tungsteno Y me ha salido pocha, tío Mira, póseme un radar What? What? Me lo voy a hacer Total ¿Qué me da? Una vez de velocidad Cuerpo, cuerpo Está guay ¿Qué más puedo hacerme? Cuchillo de wolfrunt 50 cuchillos Bola de telaraña Cota de malla Espada No sé cuánto Maritas luminosas Bueno, pues ya está A menos tengo el pico Ya puedo picar un poquito más deprisa, ¿eh? Bueno, chavales Yo lo dejo por aquí Dadme consejos Esto es una calamidad, ¿eh? Madre de Dios Nos vemos, chao Gracias por ver el video.